Viene hoy el comenzó el vacilón urbano por Mix 107.7, este es el primo el que te habla, oye, junto a Mr. Capalucci y a Sammy, oye, dímelo, Cava, ¿cómo está todo, papá? Estamos activos, estamos activos, ya tú sabes, el vacilón urbano es lo que hay, venimos rompiendo bien duro a través de Mix 107, ando con el primo, el Sam, y dime, Sammy, ¿qué pasó? Oye, tú sabes, rompiendo aquí, oye, el primer programa, hay que felicitarnos a nosotros y también a darle las gracias a la administración de Mix 107.7 por darnos esta oportunidad aquí en la radio, ¿verdad? De parte de Mr. Cava, de parte de Sammy, de parte de Miguel, por ahí venimos rompiendo, muchas sorpresas, muchas cosas pasando, aquí venimos a hablar de todo. Sí, sí, tenemos muchos temas, tenemos muchos temas durísimos, Vico, Paboni, Yankee, que tiene cinco fechas son. Sí, salieron hoy mismo, ¿verdad? Exacto, tenemos muchos temas, otros temas que tenemos, Sammy, vamos a hablar del Conejo, vamos a hablar de Cistinais, de Cachi, de Cachi, eso está caliente, está caliente eso. Exacto, oye, Vaponi rompiéndolo en Coachelli, no solamente Vaponi, lo que llevó, el show que dio Vaponi también, donde puso el género del reggaetón, ¿verdad? Le dio su respeto, creo que le dio su respeto, ¿verdad? Sí, Vaponi hizo muchas cosas bonitas, hizo muchas, yo me sorprendí porque duró mucho tiempo en tarima, le dieron un, fue como casi un procierto de Vaponi. Por ahora, ¿verdad? Más o menos. Sí, él tuvo mucho, mucho, tuvo como si fuera un concierto de él, y me gustó mucho la parte, pero vamos a hablar cuando lleguemos a ese tema. Sí, sí, ahorita venimos hablando de eso, nos rompiendo. Sí, tenemos también, vamos a hablar de las mujeres, hubieron muchas artistas, Tokicha, Tuve el Coachella, Natita Tacha está por ahí, Camila Flow, Camila Flow, ya mismo llegamos a ese tema. Yo sé que Camila Flow está rompiendo y tiene muchos temas nuevos, Superfly, Llegale, todo lo que está haciendo por ahí, el equipo de trabajo, y venimos dándole muchas oportunidades a los chamaquitos nuevos también, vamos a hablar de eso. Interesante. Sí, 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 sí. Venimos con eso, oye, también el tema de Vico todavía, ando de que hablar, ya tiene como una semana o dos semanas afuera. Daki, un par de días, un veterano como Vico, un pionero como Vico, sí, papi, tanto tiempo, un tema tan fuerte, yo estoy escuchando la lírica como liricista que soy, y ha hecho mano, en verdad, lo que escribe, el sonido muy bien. Sí, pero muchos los subestimaron, ahorita venimos hablando también de eso, de lo de Vico, venimos hablando de muchas cositas más, pero también venimos hablando, oye, de Sixty Night, Tecachi. ¿Ah? Tú corros, tú corros, tú corros, yo tengo unas preguntas pa'caba de esas noticias, porque eso está caliente. Sí, Tecachi, tú sabes que estuvo un tiempo aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Buscó como que apoyo de Anuel, pero como cuando le pasó, esto pa', pues, se fue, estuvo apagado y regresó para la isla hermana de nosotros. Bueno, yo no sé si él buscó apoyo, o él estaba bien pegado y los de aquí querían cantar con él. Al revés, oh. Y después salió el Revolu, y ahí fue que este mundo se echó para atrás. Sí, 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 que puede también eso, puede también eso. Sí, porque Tecachi, en el momento que grabó con Anuel, era Tecachi. Esta era Tecachi, sí, sí, es verdad, es verdad. La verdad es otro tipo, es otro tipo. Así, mira, tienes toda la razón. Mira, y hablando de D.Y., tú sabes que D.Y. anunció lo de hoy, pero también este, Pina, parece que estaba pidiendo que le revocaran, o le dieran break para salir y cumplir, me imagino que los otros meses afuera. Es que le quitaron, es que eso, ¿verdad? Esos son 30 meses, lo que haces son un par de meses, ahí tranquilo, lebronto, está muy lebronto. Pero espérate, lebronto, que es quieto. Le quitaron un cargo. Ok. Y el juez lo dejó con la misma sentencia. Está duro que te quiten un cargo de algo que... Y como quiera que sea, te dejaron... Y como quiera lo dejaron los mismos meses, lebronto pica. Hacho pica. No, pica, 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 pica. Fíjate, par de meses, o sea, yo entiendo que... Un día, lebronto. Hacho un día. No, no, dicen los que han cumplido mucho tiempo, dicen que un año preso parece un milenio. Por eso. Y a nadie se le sea mal ni nada, ¿me entiendes? Pero que... Y yo creo que él va a salir más maduro de ahí. Hay veces que tú pasas por experiencia y tienes suerte que son un par de meses. Son un par de meses y es un tipo que es negociante, o sea, no se le puede quitar que el tipo, ¿me entiendes? El día lo aumentado, el día lo... Es de los cangris, es de los... ¿Entiendes? Sí, sí, sí. No se le puede quitar menos. Pero si lebronto, la real, si a ti te martillaron 41 y te quitaron un cargo y había que bajar, había que bajar. Sea para él o sea para Juan del Pueblo. No, yo digo que le pasaron la mano. Oye, si él tuvo un año, pues eso tuvo un año, él le pasaron la mano. Muchacho, yo digo, debería de ser agradecido. Y más un tipo como él que tiene, ¿me entiendes? No es un paro con otra persona. Vamos a dejar por ahorita. O sea, estamos en el intro. Estamos en el intro. Estamos en el careo. Ya, ahí el tema, ¿no? Pero como es el primer programa, yo sé que estamos como excited y queremos como que sacar toda esa información que tenemos en el disco duro de nosotros para tirarlo. Pero también es... Oye, recordemos que el vacilón urbano suena por 1107.7. Oye, también este proyecto se hizo. Este... Tu talento nuevo, ¿verdad? Muchacho nuevo que usted está buscando oportunidad. Este es el programa para usted. Sabes, tú tienes que estar pendiente a nosotros porque ahorita venimos con información para ti. Talento nuevo. Y no solamente nuevo, sino un talento que está... Que no tiene un manejo. Esa gente que está buscando oportunidades. Este... Oye, este es el programa que tú tienes que escuchar. El vacilón urbano. Con Míster Cavalucci, Sammy. Y este que te habla, Jorge. El primo. Con 1107.7. Vamos allá. Bien duro, bien duro. Nos fuimos. Bien duro. Ahí estamos.